Bueno, el primer récord que creo que ya lo batimos es el sector pecuario. Más de mil ejemplares en exposición. Estamos trabajando con juzgamientos y todos los trabajos de competición en dos áreas distintas, por el espacio, por los días. Eso ha rebalzado todo el mismo espacio y el mismo trabajo de la misma feria. Por ese lado estamos extremadamente contentos y felices. Y obviamente la rueda de negocios que hace Caínco, las pretensiones de llegar a superar los 200 millones en intenciones de negocio. Hemos logrado conseguir 2.000 marcas, 2.000 empresas en exposición. El año pasado ingresaron alrededor de 450.000 personas. Esperemos superar. Hemos puesto el reto de llegar a las 460.000. Bueno, hemos hecho también algunas inversiones dentro del tema de la sostenibilidad con un paseo verde. El lunes inauguramos un emblema grande que es para nosotros, un mástil más grande de Santa Cruz con una bandera gigante. Para que la gente vaya, se saque foto. Ese es un símbolo, el de nuestro color, de nuestra bandera, estar en la puerta principal. Y bueno, toda la expectativa, aparte de que se convierte en una feria también de fraternidad, de hermandad entre el cono sur y de hermandad también entre la gente de Bolivia, que viene y disfruta en familia. Se han hecho paseos gastronómicos, patios cerveceros. Entonces va a haber una diversidad también para que la gente vaya y disfrute en familia y obviamente que pasee por todos los pabellones.